hola hola muy buenos días cómo están bueno pues hoy es un vídeo bien diferente al que siempre les hago y bueno me encantaría que ustedes me digan qué opinan de esta clase de vídeos es un vídeo más o menos como tipo blog donde estoy grabando cómo se ve un día de homeschool con mi niño de siete años que está en primer grado entonces pues ayer estuve grabando todo el día pero como esto es nuevo para mí muchas cosas que me faltaron de hacer detallitos ahí por ejemplo que cuando estaba ahí cuando estaba grabando les mostraba que el libro mi niño estaba trabajando pero no les mostraba la portada entonces luego no van a saber qué libro era y les quiero ahorita nada más como agregar esas portadas de los libros que el niño usó ayer porque aparte no todos los días es igual eso es algo que ustedes van a notar durante el vídeo que yo les ahí les más o menos les muestro cómo se ve una semana en lo que yo registro porque yo todos los días registro lo que van haciendo entonces no todos los días quedan iguales hay varios libros que él de pronto usó un libro un día para leer otro libro otro día nada es la otra cosa es que nosotros no comenzamos en un horario específico todos todos los días como que todas las mañanas a las 9 todas las mañanas a las 10 no algo bien importante a resaltar aquí para mí es que nosotros el homeschool lo estamos haciendo precisamente para para poder tener flexibilidad de horario entonces no yo no yo no soy una mamá madrugadora que se levanta a las 6 o las 7 de la mañana yo despierto más o menos como a las 8 8 y media me levanto me gusta tener un tiempo para mí como un cafecito una lectura algo antes de que ellos se levanten y que empiecen a pedirme cosas o que yo tenga que ir ya más al ritmo de ellos entonces casi siempre el homeschool lo comenzamos como a las 10 de la mañana 10 y media a veces más tarde a veces más temprano no tenemos prisa por terminar temprano porque de todas maneras de antemano sabemos si ese día vamos a tener que salir o no entonces pues más o menos en base a cómo va a ser el día o las responsabilidades del día es como nos movemos entonces bueno ayer por ejemplo el niño comenzó a trabajar como a las 10 y media hicimos una pausa yo creo que como el 20 para las 12 entonces trabajo como una hora 40 minutos en la mañana y luego después pues ahí ustedes van a ir viendo cómo va el ritmo del día yo traté de enfocarme en cosas que creo que les pueden ayudar a ustedes más o menos entender o cosas que ustedes puedan a lo mejor tener duda pero sí me encantaría que me digan en los comentarios qué cosas a lo mejor están de más o qué cosas a lo mejor usted les gustaría que yo hable más de eso muestre más de eso de lo que el niño hace durante el día entonces bueno espero que este vídeo les guste que me dejen saber si sí sí les ayuda o no y pues vamos entonces a comenzar con el vídeo pero primero les voy a mostrar las portadas de los libros que usó ayer misa y bueno pues en este carrito por ejemplo yo aquí tengo los materiales que usa misa él los que usa la niña de tercero y la de cuarto y acá algunos extras que están usando que no caben aquí entonces bueno ayer misa él estuvo utilizando normalmente guardan sus libros donde se quedaron no los vuelven a cerrar es como más práctico entonces déjenme encontrar ok el primer libro que ustedes van a ver en el vídeo que él está trabajando es este es el de henry en nivel 1 de the current the beautiful después continuó con matemáticas que es el libro 1b de math mammoth o matemáticas mammoth después leyó la enciclopedia de asborne children's encyclopedia que es la que tiene links después leyó dos capítulos de la biblia the beginner's bible en cada una de estas lecturas él siempre ve un vídeo después de la lectura entonces eso también lo hizo y al final hicimos language arts con el nivel 1 de the current the beautiful ahí van a ver la lección y todo eso y al final leímos este como lectura grupal con las niñas también que es un libro para geografía estamos ahorita estudiando china entonces eso fue lo que ustedes van a ver ahí en el vídeo vamos a ver ahí en el vídeo más aquí está misael leyendo acerca del rain forest después aquí vamos a poner este código en el celular para que nos dé el vídeo de esta clase de este estudio en youtube normalmente son vídeos cortos y aquí estoy yo registrando lo que misael está haciendo en este día en este día comenzó haciendo su writing después hizo más adicional subtraction sumas y restas y ahorita está leyendo el rain forest entonces más o menos así es como ha ido esta semana con él aquí están cuáles son sus lo que él hace es lenguaje con inglés con decor en the beautiful escritura con un libro de decor en the beautiful sus lecturas de la biblia él normalmente me lee y después también vemos un vídeo de esa de esa lectura matemáticas ciencias él lee este libro y a veces lee con las niñas también los libros de ellas entonces aquí yo pongo el libro que leyó ese día luego aquí tenemos algunos extras clases extras o cursos extras son cosas extras que las en el día que no tenemos muy planeado en mi libro mágico lecto escritura es con lo que él practica español él lo hace normalmente los sábados aquí no lo hizo no ha hecho en esta semana todavía nada de eso y explode code en es acá fue ayer hizo un poco de explode code y por ejemplo el viernes también hizo otro poco y así así voy yo registrando a cada uno de mis niños aquí tengo por ejemplo a jaceline a emeline aquí tengo algunas compras de currículum las voy registrando los gastos y aquí voy registrando sus lecturas aquí voy a trazada aquí voy un poquito trazada con el registro hay algunas lecturas que no he registrado después también el archivo se me modificó como que se me perdió un poco no se guardó mucho entonces yo ya había registrado unas cosas que se quitaron y ahora tengo que volverlos a poner pues bueno aquí vamos con con misa él bueno aquí nada más quiero mostrar que ya van a ser las 4 de la tarde hicimos una super pausa como desde las 12 hasta acá porque estuvimos cocinando comiendo jugando haciendo otras cosas entonces ahorita vamos a continuar vamos a ver qué tanto podemos lograr yo creo que de aquí a las 5 con las demás cositas que misa él normalmente hace en el día misa es lo que va a empezar a leer para lo de la biblia va a ser la pesca milagrosa en mateo 13 47 al 49 vamos a ver cuánto quiere leer ahorita normalmente me lee dos historias seguidas no es mucho esta biblia es para niños pequeños normalmente entonces no es no es tanto pero si me gusta mucho para que practique porque tiene letra grande y muchos dibujos entonces se mantiene pues bien bien motivado salen misa el fisherman return to shore they drag the net out the water and look through their catch jesus said jesus qué освilio a este tipo de pqueño es un peor tan de pqueño muy raro quizás que este tipo de pioquia con Mr. Crabes y una nemo y una perfecta Sí, es cierto. Se veía bastante mal. Se mantuvieron todos los buenos y sacaron los malos. Esto no es lo que tenían antes. Tenían un poco de pecho y ahora tienen mucho. Como pueden ver le gustan más los dibujos a mis abuelos. ¿Qué la lectura? Este nervioso. Un sea snake, creo que. Bueno, ya mis abuelos terminó esta lectura. Y cuando la terminó se dio cuenta de que la que sigue esta ya la había leído. Entonces nos la saltamos porque la leyó esta semana y nos fuimos a la de Jesús camina en el agua. Entonces leyó esta también. Y normalmente vemos un video de lo que leyó. Historias. Ellos prefieren ver los capítulos de Superbook. Pero no siempre las tienen. Entonces ahorita vamos a ver si las tienen y si no entonces vamos a buscar otras opciones. Entonces ahorita vamos a ver qué encontramos. Pero como ya ahorita ya quiero avanzar eso lo vamos a hacer después de terminar nuestra lección de language. Ahorita vamos a continuar con la lección 69 que es en la que vamos. Hemos ido un poquito despacio en language porque hacemos otras prácticas también para inglés. Entonces pues apenas vamos aquí y aquí lo que tengo que hacer con él es dictarle una de estas enunciados y él tiene que ampliarlo como dando más descripción como si la quisiera ser más interesante. Y yo voy a escribir en una hoja lo que él diga, lo que él forme finalmente de este enunciado. después vamos a leer estas palabras que son nada más que terminaciones en ER y perdón, no terminaciones sino las combinaciones IR y UR y después acá atrás hay un poco de práctica independiente donde él va a tener que circular las mayúsculas. ¿Quieres agua, mami? Sí, ahorita te doy. Él tiene que identificar las mayúsculas. La niña está pidiendo agua. ¿Quieres agua? Sí, mami, ahorita te doy agua. Y aquí pues llenar estos espacios con estas palabras y acá terminar las rimas con lo que él quiera como inventar. Y después de esto veremos el video pero ahorita les enseño mientras estemos haciendo nuestra lección. Bueno, aquí le pedí a Misael que seleccionara una de estas tres frases y escogió esta I was so tired. Entonces yo voy a escribir aquí la el enunciado y él me va a dar más detalles de esto y yo lo voy a escribir aquí abajo. Entonces Misael, ¿cómo tú dirías esto con más detalle? Como más explicado, más interesante. Instead of just saying I was so tired, what else you can add, you can say? Of running. ¿Ah? I was thinking of that. A ver, ¿cómo entonces cómo lo dirías? I was going to say I was so tired of doing work. Ok, a esto tú le puedes agregar, por ejemplo, yesterday. Yesterday, I was so tired of doing work. Ok, so, ¿le ponemos yesterday? Yeah. Ok, yesterday, I was so tired of doing work. Ahí está, ya. En lugar de decir no más I was so tired, now you said yesterday, I was so tired of doing work. Ok. Muy bien, ¿quieres hacer otra de estas? ¿Quieres elegir otra para cambiarla también? Yeah, I'm going to do another story which is it started to rain. Ok. It started to rain in yesterday. Esta es la normal. Entonces, ok, entonces. And I did this and let one fall in my tongue like this. Oh, estabas tratando de tomarte la lluvia. Aquí estoy tratando de que Misele recuerde cuando fue la última vez que llovió y que él que estaba haciendo y que y que pasó para que así podamos como hacer algo más 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 completo que solamente agregar una palabra antes y unas dos después. Entonces, ¿tú recuerdas que estabas jugando afuera con Emeline? Estabas corriendo. So you can say for example, last week I was running outside my house when it started to rain and I tried to catch the drops with my tongue. Right? Eso es lo que te acuerdas. Ok, entonces vamos a poner eso. Ok, entonces pues esta sí nos quedó bien diferente, Esta nada más era este pedacito y nos quedaron tres líneas del de cómo la cambiamos. Bueno, si pueden ver Misele no lo hizo solo, yo le estoy ayudando, le estoy dando ideas porque es una manera de ayudarle a entender cómo la composición puede salir de la nada. Entonces, de esa manera él no necesariamente yo lo voy a obligar a que tenga que recordar o tenga que pensar, sino que yo le empiezo ayudando porque es algo que él nunca ha hecho antes. Entonces, no me voy a poner tan exigente porque pues no tiene caso. Mejor le ayudo a tener ideas y así la próxima vez quizás se lo haga un poco más independiente. ¿Quieres hacer este también? Ah, ok, el último, ok. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, entonces, ahora hicimos la tercera, algo que no esperaba que Misele iba a querer hacer, pero como no le está causando gran problema, pues se siente motivado, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, dice, I love to see the sunset behind the white mountain. Eso es lo que a Misele se le ocurrió que podíamos agregarle. Entonces, ya terminamos esta primera parte y ahora vamos a continuar con las lecturas de aquí. Eso está muy rápido. Ok, Misele, vamos a leer estas palabras que tienen las combinaciones de... Ya leímos las palabras, pero les iba a comentar que acá, siempre que dice la práctica de las tarjetas fonéticas. Está muy burroso esto. Eso nunca lo hacemos. Eso es muy raro que lo hagamos a lo mejor una vez en todo el año. Entonces, solamente lo hago check, pero no lo estamos haciendo. Siempre nos pasamos a lo que sigue. Entonces, ahora sí vamos a hacer la práctica. Esto ya le toca a Misele solo. Escucha las instrucciones, ¿ok? Ok. Have the child fill in the blanks with one of these spelling words from a previous unit. Entonces, también estoy acordando que se me había olvidado mostrarles lo que hizo de matemáticas. Soy Misele, solamente hizo esta página cuando estábamos grabando. Aquí estuvo chistoso porque él me lo estaba leyendo como 7 plus 6 y a pesar de que era minus, no era más, era menos, lo estaba haciendo bien. O sea, todo lo hizo bien nada más que aquí por algún motivo lo estaba leyendo mal. Aquí le puse esta reglita para que él fuera como brincando si tenía un problema. Básicamente, la usó acá abajo en el puzzle corner que es como una sección que normalmente les ponen en este currículum de Matt Mammoth que son como las secciones como más este que les toman más tiempo que son actividades muy, pues son más complicadas pero me parecen muy ingeniosas la verdad. Entonces, aquí el tema era el ir formando el 12 menos 1, el 11 menos 1, el 10 menos 1 y así sucesivamente y después el 12 menos 2 y así irlo llenando. Entonces, aquí fue donde la primera línea le hizo muy rápido pero la segunda empezó a batallar. entonces le puse esta tablita ahí arriba y fue todo lo que hizo esos dos problemas los hizo muy bien casi completamente solo hace su matemáticas eso me gusta mucho así que bueno esto fue lo de matemáticas hay que creen mientras estábamos mientras estaba aquí grabándoles me llegó un libro que necesitaba precisamente para hoy para una lectura de geografía déjense los enseño muy bien muy bien bueno ya terminó esto mientras yo estaba recibiendo el libro y aquí platicándoles entonces acá Misael tenemos unos riddles dice have the child read the riddle and write the answer oh you have to write the answer I heard of riddles a ver lee lo que dice aquí what am I I never move but you might move into me I have a roof and I and I and a place to sleep there can be a lot of me sitting on the same street a house a house ok muy bien escríbelo ahí ok les voy a enseñar el libro que me llegó es el primer libro que tenemos que leer del currículum de beautiful feet para geografía around the world número uno ya vimos un libro que es de puros picture books y ahora sigue este ese currículum lo tenemos desde que comenzó el año pero no lo habíamos empezado estábamos leyendo historia con la beca pero ahorita ya nos enfadamos un poquito del libro de historia con la beca y ahora vamos a empezar este y así nos gusta ir como renovando nuestra rutina este está muy bonito es un picture book muy ilustrado y parece que es una historia me imagino que de algo muy real ahorita con las muchachas con las muchachas con las niñas lo vamos a leer juntos todos y luego vamos a colorear la bandera de China y el mapa en eso Misael participa voluntariamente no es algo que esté dentro de los planes pero si él lo hace pues se lo anotamos ahí en su en su record de hoy ¿verdad Misael? muy bien ahora entonces el que sigue ¿qué soy? boy I'm hot ok Misael terminó esto este era house y este era fire entonces pues siento que hicimos muy rápido esto quiero poner a hacer otra cosa Misael ¿qué te pongo a hacer Misael? bueno vamos a ver vamos a ver que sigue ah la película de la Biblia si es cierto bueno con esta actividad Misael que si finalmente se unió a la lectura tanto del librito de Ping este de aquí estuvo muy bonita la lectura después estuvimos leyendo algunas cositas extras acerca de China ahorita está recortando la bandera y el mapa para hacer como un tipo notebooking y será el último que Misael haga les voy a mostrar cómo queda entonces su día en total ok así quedó el día de Misael con la clase de inglés escritura su lectura bíblica matemáticas ciencia y geografía fue todo lo que hizo entonces esto fue en jueves marzo 10 del 2022 espero que hayan disfrutado este video conmigo y con mi niño nos vemos pronto Dios les bendiga bueno pues nos hicimos dos horas más de lo que pensábamos hacer hace 20 minutos que grabé lo último de Misael estuvo trabajando un poquito más ahí en la mesa y finalmente pues si fueron las dos horas gracias nos vemos vamos a ver vamos a ver